Ahora en Nuevo México está en serios problemas tras ser arrestada conduciendo ebria. Aunque ella lo negó todo, la policía decidió revelar este video de la cámara corporal de la gente que la detuvo. Este muestra a la representante tratando inútilmente de pasar la prueba de sobriedad, algo muy lamentable. Con esto regresamos contigo al estudio, Mari. Estas han sido las noticias de Costa a Costa. ¡Sole mío! ¿Cómo está eso? Luis Miguel Acerie pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió.